Un saludo a toda la audiencia que nos sigue a diario, a todos los compañeros que están pendientes que a partir del 5 de octubre vamos a dar inicio a nuestro curso. Acá tenemos un teléfono, un iPhone 6, que llega porque la cámara no activa. Nosotros debemos de analizar el circuito LED, o en este caso es el que está dando la falla en este teléfono. El circuito LED es el que vemos acá en esta otra bar. Es un componente que recibe un voltaje similar al de la batería por una línea, un voltaje entre 3.7 a 4.2 voltios. El componente está encargado de, por una señal de encendio que viene desde el procesador, dejar pasar solamente 2.85 voltios constante. Están en juego dos voltajes. Uno, que es el principal, el del BC-Mine. BC-Mine, acá lo tenemos, estos voltajes los estamos tomando dentro de esta bar. Aquí vemos que hay 3.8, es un voltaje similar al de la batería. Cuando yo activo la cámara, debería de ocurrir una señal de encendido en esta línea acá, de 1.8 voltios constantemente para poder activar la cámara. La cámara se activó, está en negro, pero no nos muestra la imagen, porque el voltaje que debe aparecer acá, que es de 2.85, que es el que sale del LDO, sale del LDO un voltaje de 2.85 constante. Entonces es el que activa la cámara. Cuando yo alimento, aquí voy a alimentar, voy a alimentar con la fuente de alimentación, o voy a dar con la fuente de alimentación, el voltaje que necesita. Y van a ver que la cámara se va a activar. Vamos aquí a volverla a cerrar y la abrimos. Aquí ya está el voltaje para la cámara funcionar. Aquí lo vemos ya. Aquí apareció el voltaje. El voltaje similar que envía el LDO. Acá lo tengo y ahí sí la cámara funciona y toma fotos perfectamente. Entonces tengo dos fallas. Una, que sea el LDO fallando. Que sea el LDO fallando. Otra, que es la que vamos más, que es que la línea de 1.8, que es la que activa el procesador, está en corto. Porque cuando alimentamos de 1.8, la línea encendida debería dejar pasar al otro lado 2.8. Lo alimentamos con 1.8 y eso no sucede. Queriendo decir que la línea de encendido de la cámara está en corto. Entonces hay dos soluciones. Una, encontrar el corto. El problema es que la línea no tiene contacto con ningún otro componente, sino que después del LDO pasa directamente al procesador. Entonces, si el cliente nos autoriza, podemos resoldar el procesador por este sector de acá, por donde está la señal de encendido, a unos 280 grados. En este caso todavía no le hemos dicho al cliente. Porque nos queda la opción de cambiar el LDO, cambiar el LDO, o también resoldar el procesador. Entonces, estas son técnicas que vamos a ver, a conocer todo el comportamiento del ADOAR dentro del teléfono. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.